A ver... Javier. ¿Qué cómo fue mi relación con Sofía? Yo sé que lo que hice estuvo mal. Pensé que lo peor ya había pasado. ¿En qué momento te gastaste este dinero? Pero no. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo estuvo, eh? Nosotros. Anoche. ¿Dónde está el baño? Qué pena, qué pena, qué pena. Aquí está la señora de la ceba allá afuera. ¡La madre es mi mamá! ¿Vives con tu mamá? Odio a la gente que dice que la ciudad de México es una mierda. Tiene sus cosas padres. Quizás lo que más me gusta de la ciudad es que tú vives aquí. Eso es una cursilería. Ya sé que solo llevamos dos semanas saliendo, pero... te amo. Gracias. De verdad ya me tengo que ir. ¡Taxi! ¿Sofía? No, idiota. Soy Andrea. Para mí Andrea es como un güey pero con chichis. Tú solamente quieres regresar con Sofía porque no la puedes tener. Y para tu información, eso no es amor. Eso se llama obsesión. ¡Bueno! Su llamada será enviada al buzo. Si sabes que la que va a terminar recogiendo tus pedacitos cuando estés llorando, soy yo. Por favor, ¿nos da permiso? Aquí no pasa nada. Si no pasa nada y trae los ojos llorosos, son drogas. ¿Quién dice que no se puede ir de Reven en domingo? El domingo viene puro pinche perdedor. Va a quedar contigo, ¿eh? Era muy celoso. ¡Sacaste que estás ahí dentro porque aquí está tu coche! ¿Cómo que me sobrepasó un poco? ¿Es tuyo? Javier en la cama. Ella cumplió todas mis fantasías sexuales. Hacía unos ruidos. Algo así. ¿Qué pasó? Tomas pastillas, ¿verdad? Ay, no. Hinchan. ¿De dónde sacan que el barman está para que le cuenten sus pelas? Ella es la Pinocho, ¿no? No es que tenga la nariz tan grande. Lo que pasa es que tengo la cara muy chiquita.